Con el objetivo de llevar deporte y cultura a los niños y jóvenes del asentamiento humano Bayobar en San Juan del Urigancho, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inauguró una loza deportiva condicionada para la práctica de varios deportes. ¡Y a las tres! Aquí se ha invertido 119.356 soles en esta. ¿Qué cosa tiene? Tiene una dimensión de 18 por 30 metros para fulbito, básquet, volei, para practicar arte, cultura, para tener reuniones, no para tomar. No para jugar fulbito y mandar a los chicos a comprar chelas, eso no, ¿ah? ¿Estamos claros? Yo quiero un no bien claro de los padres de familia. ¿Sí? Porque si no les estamos enseñando a los niños antivalores. Y hoy día hemos hablado de los valores acá. Durante la inauguración, varias instituciones educativas mostraron bailes de diversas regiones del país. La máxima autoridad de Bill también señaló que además de la construcción de esta loza, se han sembrado 50 ejemplares de muelle costero, haciendo de esta una obra que mejorará la calidad de vida y el medio ambiente de la zona. Un paso más en la construcción de una lima para todos. Gracias. 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 Gracias.